El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha celebrado que hoy, después de años donde el agua dice que ha servido para ser un elemento arrojadizo, la región firme un acuerdo histórico en defensa del agua que nace de la propuesta de creación de una mesa por el agua que el jefe de la oposición reivindica y realizó a paje el 22 de noviembre de 2018 durante una reunión en el Palacio de Fuensalida. Un día importante para la región, un día muy importante para el futuro de nuestra región, porque hoy, después de decenas de años guerreando por el agua dentro de Castilla-La Mancha, después de decenas de años y de legislatura tras legislatura en la que el agua ha servido para ser un elemento arrojadizo, hoy por fin Castilla-La Mancha va a blindar los intereses de nuestra tierra en materia hídrica. Así lo ha destacado Núñez antes de la firma de este acuerdo en Toledo, donde ha asegurado que hoy es un día importante para Castilla-La Mancha y para su futuro, ya que dice que se blindan los intereses de nuestra tierra en materia hídrica. Así ha recordado que el 22 de noviembre de 2018, durante su primera reunión con Paje como líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, le propuso crear una mesa por el agua que reuniera a los partidos políticos, pero también de manera muy importante al conjunto de la sociedad civil, que trabaja en materia hídrica como agricultores, regantes, ayuntamientos o empresas, que son los que podían aportar soluciones a los problemas hídricos en Castilla-La Mancha. Fue un 22 de noviembre del año 2018, un mes después de que yo asumiera la presidencia del Partido Popular de Castilla-La Mancha, en la primera reunión que yo tuve con el presidente de Castilla-La Mancha, en la primera reunión que yo tuve formal en el Palacio de Fuensalida con Emiliano García Paje, fue en esa reunión, y ahí está la hemeroteca que lo puede demostrar, en la que le propuse a Emiliano García Paje crear una mesa por el agua en Castilla-La Mancha. Una mesa por el agua en Castilla-La Mancha que reuniera, por supuesto, a los partidos políticos, pero que reuniera de manera muy importante al conjunto de la sociedad civil que trabaja en materia hídrica de la región, a los agricultores, a los regantes, a los ayuntamientos, a las empresas, en definitiva a todos los que tienen que aportar soluciones a los problemas en materia hídrica en Castilla-La Mancha. Y me siento muy orgulloso de hacer esta retrospectiva porque créanme que como jefe de la oposición me siento hoy especialmente contento de haber propiciado esa mesa del agua que ha sido el lugar donde se ha podido llegar a un acuerdo. Esto, a juicio de Núñez, demuestra que cuando el jefe del Ejecutivo escucha a la oposición pueden salir cosas buenas para Castilla-La Mancha, por lo que Núñez ha reclamado a Paje que escuche más al Partido Popular y al jefe de la oposición y que sea voluntarioso a la hora de recibir sus propuestas, ya que siempre van de la mano de la sociedad civil. El máximo responsable del Partido Popular en la región ha aseverado que cuando se crea una mesa de trabajo en la que los colectivos afectados por la cuestión puedan opinar y dar soluciones a sus problemas, suele ser mucho más fácil encontrar el camino. En primer lugar, que cuando el jefe del Ejecutivo escucha a la oposición pueden salir cosas buenas para Castilla-La Mancha. Yo le pediría a Emiliano García Paje que escuche más al Partido Popular, que escuche más al jefe de la oposición y que sea voluntarioso a la hora de recibir las propuestas que le hacemos llegar porque vienen siempre de la mano de la sociedad civil y suelen ser en muchos casos muy acertadas. En segundo lugar, que cuando se crea una mesa de trabajo en la que aquellos colectivos a los que les afecta la cuestión pueden opinar, es decir, que cuando hay una mesa de trabajo en la que quien sufre el problema puede dar soluciones, suele ser mucho más fácil encontrar el camino. Núñez ha destacado que con este acuerdo se defienden los intereses de Castilla-La Mancha por encima de cualquier cosa para que el agua sea un elemento generador de riqueza y de oportunidades que sirva para que haya más empleo, mayor dinamización económica y para que esté más cohesionada la región. Por ello ha pedido al Gobierno de Paje que se ponga manos a la obra para que el pacto que hoy se firma se desarrolle y se implemente. Yo le quiero pedir al Gobierno de Emiliano García Paje que se ponga manos a la obra para que el pacto que hoy firmamos, en el que está el conjunto de la sociedad civil de Castilla-La Mancha, se desarrolle, se implemente, y que esa forma en la que hemos decidido todos blindar los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua para que haya agua en cantidad y calidad para nuestra tierra, pues se cumpla y se ejerza no solo aquí, sino donde hay que ejercerlo, que es en Madrid y que es frente al Gobierno de Pedro Sánchez. En eso va a tener todo nuestro apoyo, como lo tiene este pacto del agua, porque nace del conjunto de la sociedad civil, lo cual siempre garantiza el éxito.